Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Gribay y esta es la primera edición de Brújula. Hoy les traemos un invitado bastante relevante para la escena de freestyle en México. Quizás lo conozcan mejor por ser el rey de doble tempo. Él es RC. Así es, en efecto, estamos con RC aquí. Y bueno, nos va a platicar un poquito sobre su trayectoria personal en el freestyle, cómo fue que empezó y cómo es que hoy está parado en el lugar en donde está. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, ¿qué te digo? Es una trayectoria ya de 13 años. De hecho, este febrero, apenas cumplimos los 13 años, dimos otra vuelta al circuito. ¿Y qué te puedo decir? Empecé en el rap. Yo creo que me gustó el rap antes de saber incluso que se llamaba rap, ¿no? Que se llamaba todo lo que conllevaba esto. No sabía nada. Yo crecí con mucha música. Crecí con mis tíos, con mis tías. Y todos escuchaban algo diferente. Mi mamá escuchaba salsa. Mi tía escuchaba música de los noventas, ochentas. Mi otro tío escuchaba otra música. Pero a mí el rap me llamaba. Eso fue como a los ocho o nueve años. Y fue cuando un amigo me dijo que se había escuchado cierta canción de cierto grupo. Muy conocido en ese momento, el cártel. Y fue como de, no, me prestó el disco. Y empecé a escuchar más. Por suerte, tuve la fortuna de que mi madre me dejaba escuchar la música a todo volumen. En ese tiempo, esa música era muy satanizada. Sí, la verdad. Era de bándalos, de malandros y más el cártel, ¿no? Pero mi mamá nunca tuvo ningún problema en dejarme escuchar lo que yo quisiera. Oye, ¿y crees que eso es importante? ¿El hecho de que tengas como apertura en tu familia a ese tipo de cuestiones? Yo creo que sí. Es que algunas cosas golpean en ti. Y cada acto que pasa, yo creo que genera algo distinto. Por ejemplo, no hace mucho platicaba con un terapeuta y me decía, yo creo que el hecho de que tal vez no tuvieras como tanto el apoyo por esa parte. O sea, tuve el apoyo en cuanto a escúchalo, pero no tuve el apoyo en cuanto a dedícate a esto al principio, ¿no? Pero yo creo que eso desembocó o generó en mí una reacción de, lo voy a hacer, ¿no? Tanto me están diciendo que no lo haga, que lo voy a hacer, ¿no? Ok, claro. Y en otras personas, tal vez la reacción de que les festejen todo, de que los apoyen en todo, sea como el niño al que le celebran el dibujo antes de que lo haya acabado, ¿no? Y llega el punto en el que, pues simplemente no ha ganado nada como tal. Y eso pasa porque siempre le celebraba las cosas antes de tiempo, ¿no? En mi caso, yo creo que me apoyaron en el aspecto de escúchalo. Si te gusta, escúchalo, es lo que tú quieres. Pero ya cuando vieron que era una cuestión meramente más seria, cuando vieron que me empecé a decantar por esta parte, yo me acuerdo de mis tíos, de mi madre, de mi papá, ¿no? Las clásicas frases que me decían, ¿no? Primero lo que deja y luego lo que ha. No, es que ahorita eres la novedad, ¿no? Cuando rapeaba en el metro. Es que ahorita eres la novedad, por eso te dan mucho dinero, ¿no? Y de esto no vas a vivir. Hasta la gente, inclusive hasta algunas personas como de C.C.H. Vallejo, me lo llegaban a decir, ¿no? Yo te he visto rapeando en el Eñe, pero de esto no vas a vivir, ¿eh? Te vas a morir de hambre. Y, bueno, sí, pues se va, eran sus ideas que ellos traían de sus ancestros, ¿no? Pero yo creo que me dieron, ahora sí que soy el resultado de todo lo que me dieron y lo que no me dieron en la exacta dosis. Ok, perfecto. Y tú crees que ese, o sea, como, ese tipo de acercamiento, ¿en qué momento fue cuando tú de plano dijiste voy por esto? O sea, ¿qué fue como el evento que te hizo decir, de plano, eso es para mí, ¿no? Híjole, yo al principio me lo cuestioné dos veces y la segunda me dije que no me lo iba a volver a cuestionar. Nunca he caído en una tercera. Yo creo que es algo que tengo bien, bien resuelto hoy en día. Pero en un principio fue un tema instintivo. Fue como el bebé que se quiere mover y empieza a gatear y luego se da cuenta que puede equilibrarse y camina. Lo mío fue prácticamente igual. Lo mío fue muchas ganas de querer hacerlo, mucho instinto de... Yo me acuerdo que la gente no podía rimar zapato y conato y yo me iba, ¿no? Y así hacía mis canciones sin prosa alguna, sin estructura ni métrica, ni saber contar las sílabas, ni cómo funcionaba un beat. Y yo ahí según hacía mis músicas, ¿no? Mis canciones. El punto es que a mí me gustaba y me di cuenta que se me daba muy fácil la comparación de otras personas. Para mí era más sencillo rimar. Y yo creo que el momento en el que empecé a notar que esto era para mí fue cuando no solo era muy fácil rimar, sino también cómo era mi crecimiento. Por ejemplo, la parte del doble tempo para mí fue algo meramente talentoso. Porque fue como muy melódico. Mucha gente quiere hacer el doble tempo muy mecánico. Lo mío fue como... Ah, mira, parece que hasta escuché esto en mi otra vida, ¿no? Escucha y ahí empezaba, ¿no? Todo el crecimiento que he tenido, incluso me acuerdo cuando empecé a improvisar con objetos, para mí era como un superpoder, ¿no? Cuando dije, guau, o sea, puedo adelantarme a lo que estoy diciendo y acabar rimando con lo que quiero. Para mí fue como un superpoder. Y en esos momentos, al ver que se me daba, al ver que yo tenía la facilidad para, llegó el punto en el que dije, esto es talento. Esto no tiene otro nombre más que talento. Y yo creo que en ese punto fue cuando dije eso. Pero en mi primer evento, cuando hicimos un evento en una carpa, literalmente así como en un fraccionamiento, había una carpa y una bocina de esas casi casi Kayser con las que yo generaba en el metro, pero hace años. Yo creo que en ese momento, cuando vi todo el movimiento, en ese momento, uf, yo era feliz. Yo siempre he sido feliz viendo esto. Cuando vi al primer rapero, o sea, hacerse un freestyle y que sinceramente no era bueno, pero era mucho mejor que yo en ese momento, yo dije, no, guau. Cuando vi que el estudio de, cuando vi que empezaban a pegar cartones de huevo en la pared y convertían el café, internet, en un estudio de grabación, dije, sí, yo quiero vivir esto. Y de verdad eran cosas, pues sí, muy humildes, pero yo lo quería vivir. Yo creo que en esos momentos, cada paso me iba diciendo, esto es lo que quiero hacer. Y creo que hubo exactamente un momento en el que yo tenía que recursar un año entero en CSH Vallejo porque reprobé bastantes materias, creo que me llevé como 14. Entonces, es como lo digo, yo no acabé con Vallejo, yo no acabé Vallejo, Vallejo acabó conmigo. Y llegó un año en el que tenía que recursar todas esas materias y estaba en mi casa y dije, uh, hoy empieza el curso. Y como que en ese momento dije, no, no voy a ir, quiero hacer esto, ¿no? Y ya nunca más fui. Perfecto. Oye, hace un momento platicabas sobre el crecimiento. Entonces, ¿cómo me diste tú en una etapa en donde estabas realmente muy chico? ¿Cómo fue que tú dijiste, sí tengo un crecimiento? O sea, ¿cuáles son tus estándares o cómo te diste cuenta de que de verdad había como un antes y un después? A veces es como crecer un centímetro y mirarte al espejo. No te das cuenta porque es un centímetro y te ves diario, ¿no? Exactamente. Yo me pasaba lo mismo, me escuchaba diario. Incluso hasta ahora sí que en estos tiempos, en el tiempo actual, me llega a pasar, ¿sabes? O sea, la primera temporada de FMS yo le di de una manera y fui creciendo. Pero escucho lo que hago en la segunda temporada y lo que empiezo a hacer en la tercera temporada y digo, wow, es como si me hubiera subido un elevador y realmente no me di cuenta al momento en el que pasó. Ahora sí que creo que el cambio lo vi y lo veo hoy en día más. Cuando comparo al que fui, inclusive, en mi primer evento, a ese al que le temblaban las piernas, le temblaba la mano sosteniendo el micrófono, era tan notorio que me tiró de eso mi rival. Y al que soy hoy en día, enfrentando multitudes, pues gracias a Dios con la agenda llena y pienso, wow, ¿no? ¿Cuánto hemos crecido, no? Como dicen, nada más compárate contigo mismo, ¿no? Y si quieres superar a alguien que sea a ti. Y en su momento yo creo que empecé a ver mejorías, creo que las primeras mejorías que noté fue cuando me di cuenta que ya podía rapear con objetos, cuando me di cuenta que empezaba a definir mi estilo y cuando empecé a dominar el doble tempo, porque mi doble tempo al principio era escuchar, regresar, o sea, empecé escuchando a la gente que lo hacía, los mínimos acelerones de flows que hacían, luego cómo lo manejaban, yo lo empecé a aplicar en mí y luego yo a fabricar mi propia raíz. Y en el momento en el que lo hice dije, wow, o sea, ¿cómo me volví tan bueno? Y es cuando vuelvo a la base de todo, talento, ¿no? Y digo, muy bien, muy bien. Y trabajo también. Ok, perfecto. Ahora, cuéntame un poquito, porque se me hace muy interesante el tema de los papás, ¿no? O sea, usualmente uno se va a estudiar algo porque viene de la familia, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu background? O sea, ¿qué estudiaron tus papás? ¿A qué se dedicaban? Mi familia, se puede decir que prácticamente todos son comerciantes. De hecho, si yo acababa la prepa, iba a romper un patrón de años que no acababan la prepa los Cruz Marchena, ¿no? Bueno, los Marchena, más que nada, también los Cruz. Entonces, pues yo creo que lo más cercano que estuvimos a la música en mi familia fue mi abuela. Mi abuela, a que en paz descanse, era una persona que le gustaba cantar música ranchera, ¿no? Y varias veces fue como a la radio a cantar, pero siento que ahí está otra cosa en mi familia que muchas veces no nos dejaba despegar. Y que ha sido un patrón que yo he tratado de... y que he roto, ¿no? Que a una cadena a la que le he pegado durante años para romper, que es el tema de los nervios, el tema de la mentalidad, ¿no? Mi abuela no podía cantar en radios, no podía cantar como antemasas porque los nervios no la dejaban, simplemente la acababan. Yo creo que de ahí viene mi talento, mi gusto por lo musical. También de mis tías, mi tía Margarita, que también es comerciante, ella tiene... bueno, iba al coro de la iglesia y también le gustaba cantar. Y yo creo que de ahí viene, porque fuera de eso, mi madre no... o sea, mi madre es comerciante, tiene su puesto en Tepito, de donde yo vengo. Mi padre también es comerciante, ahorita trabaja como de gerente en una plaza. Pero fuera de eso no hay nadie. Y obviamente al principio sí era muy mal visto, ¿no? Como que te marcan el camino y te dicen, si no haces esto, te vas a morir de hambre, ¿no? Es la única manera de lograr las cosas. Y no los culpo, fue la verdad que le contaron a ellos, mas no era una verdad absoluta, ¿no? Yo me tuve que fabricar la mía y con los años pude ir entendiendo cómo funcionaban las cosas, ¿no? No es ser mejor ni peor, solo ser yo y a mi manera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí fue un trabajo duro, porque al principio el rap no dejaba ni 20 pesos, literalmente. Al principio el rap era, ve al evento y si te va bien, a ver si te regresas en camión o caminando, ¿no? Y las cosas se han dado, ahí vamos todavía. Ok, perfecto. Ahora, cuéntame un poquito sobre eso, la cuestión de empezar a ganar dinero. ¿Cómo te formalizas? O sea, ¿cómo sales como de la plaza en el que incluso tú tienes que pagar como tu chance de que te den como una plataforma, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empiezas a tú hacer dinero? ¿Cómo funciona eso? Primero, el rap se tuvo bueno, no el rap, porque yo creo que la música rap en México solo es una industria para pocos, como para Jera, como para Alemán, tal vez se empieza a hacerlo para Farus Feet y demás gente que está sabiendo cómo lograrlo, ¿no? Pero las batallas ya se volvieron una industria, o sea, le dan a la gente lo que la gente quiere, morbo, ¿no? Y esa es la realidad. El morbo de ver, no importa si ya viste el mismo tiro 30 veces, no has visto el tiro 31 y puede ser distinto, ¿no? Ese morbo es el que le da. Entonces, el rap al principio no dejaba porque no era una industria. Literalmente, yo estuve aquí desde que no había público, las plazas no se llamaban plazas, no había meet and greet, no había ticket master, no había boletia, y yo creo que nadie tenía managers. Yo estuve desde ese punto. Y algo que viví muy, muy fuerte fue el hecho de dejar de verme a mí como un rapero, nunca me gustó llamarle hobby, pero como un rapero hobby, a verme como un artista, a verme como una celebridad, hasta como una figura pública. Porque al principio, cuando empezaban a llegar estos fanáticos apasionados, que incluso llegaban a bombardearte con cosas en tu muro, en tus redes, yo decía, yo me seguía viendo como una persona ante ellos, ¿sabes? Y era como, oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué me están atacando tan feo? ¿Qué les hice yo? Ahora entiendo que no me atacan a mí, atacan al artista. Y apoyan al artista. Luego de eso, el rap empezó a dejar dinero, según yo, como por el 2016, pero mejor 2017, y de ahí en adelante di un salto descomunal. Al principio fue un completo problema, porque cuando uno viene de cobrar 600 pesos, y de repente crees que ya estás cobrando bien, cobrando mil pesos, y de repente saltas a otra cifra y a otra cifra, y te vas enterando que fulanito que está a tu lado cobra todavía el doble, dices, wow, es que esto está creciendo tan rápido, que creo que tengo que seguir actualizando mis cifras, ¿no? Ahí mis, pues sí, lo que cobro. Y en un problema, o sea, un problema que surgió cuando empezábamos a cobrar, fue que como no sabíamos cuánto cobrar, siento que nos robaron mucho, ¿sabes? O sea, siento que literalmente hubo organizadores, incluso managers de mis compañeros, que siento que les robaron mucho, que les decían, ¿sabes qué? Por ti cobré dos mil pesos. Y cobraban diez. Cosas así, muy fuertes. Y yo creo que a partir del 2017, finales, inicios del 2018, fue, wow, el rap ya era para los que nos subimos al barco, y todavía es un barco que sigue aceptando gente, el rap es como, puedes vivir de esto. Y no solo puedes vivir, no puedes sobrevivir, sino vivir bien. Ok, perfecto. Ahora, cuéntame de este tema de los managers. ¿Es muy importante que cuentes con uno para como armarla, o todavía se puede como hacer una onda más independiente? Aún se puede hacer independiente, pero yo creo que cuando ya estás a cierto nivel, sí lo necesitas. Yo un tiempo no tuve manager, y la gente de repente me hablaba, yo ni siquiera ponía, es mi teléfono, ¿no? Es mi teléfono personal, ¿no? Yo ponía así como, es más, a veces hasta hacía otra voz cuando contestaba, ¿no? Y de repente me llamaban, y hasta la fecha, no hace mucho me pasó, y me llamaban y me decían, RC, te amo, ¿no? RC, eres increíble. Y yo, ah, muchas gracias, ¿no? Entonces, es a lo que voy. Cuando tienes ese contacto directo y no tienes a alguien, un filtro. Uf, te pasa de todo, ¿no? Creo que una vez hasta fui a vender una playera a un lugar, porque yo también tengo mi marca de playeras, y creo que esa me dejaron plantado a propósito, no me acuerdo bien. Entonces, yo creo que sí necesitas un manager. ¿Por qué? Porque no solo es el filtro para que la gente no llegue directamente a ti, sino que también ese es el manager que va con los tiburones, que se meten a nadar con ellos. ¿Y quiénes son los tiburones? Los organizadores, ¿no? Es más, muchos organizadores quieren saltarse al manager para hablar directamente con el freestyler, con el talento, y ver de qué manera pueden hacer que se baje lo más posible, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí es muy necesario un manager, porque también cuando ya estás en cierto nivel, en cierto, pues sí, en ciertos números y hype, empiezan a llegar muchos contratos. Contratos que ya tienen que ser firmados, y que sí necesitas de alguien que los analice, los lea bien, y te asegura el mejor trato. Y ahí viene otra parte muy importante, no todos son buenos managers. Tienes que asegurarte de estar con una persona que sea honesta, y encontrar eso es una aguja en un pajar. Ok, perfecto. Ahora, cuéntame un poquito esto que dices de el artista. O sea, ¿tú consideras que necesitas tener como dos personalidades? Como una personalidad como de siempre, y otra la que sube al escenario, por ejemplo. Yo creo que sí. Yo creo que sí es como un cambio, pero algo que dijo una vez Lobo es muy real. Y el personaje que te crees debe de ir siempre de acuerdo a la persona que eres, ¿no? O sea, se debe de basar, viene del mismo árbol, no es una rama de ti. Yo a veces subo como salvador y tengo los valores de salvador ahí arriba, y también mi personaje tiene parte de esos valores, pues viene creciendo de mí. Pero hay veces en las que me quedo pensando, no, no puedo tirar sobre esto porque no, no. Y luego me quedo pensando en esos, no sé, actores que han hecho papeles de gente, pues de hasta, no sé, villanos, qué sé yo, pues no suben diciendo, no, no puedo interpretarlo, porque no, pues ellos se meten en el personaje y es muy aparte de lo que son abajo. Algo que sí te ayuda a poder subir y entender cómo son las cosas es, arriba soy un personaje, arriba salvador es esto, erres es esto, y puedo ser ambas personas. Ambas personas residen en mí. No soy ni el bueno ni el malo, soy ambos. Soy bueno en la vida, pero soy muy malo maltratándolos arriba, ¿no? Y soy ambos, ambos soy yo. Entonces, pero es como su tiempo para cada persona o personaje, en cada lugar necesario. Ok. Ahora, este, vi algunos de tus entrevistas pasadas y comentabas un tema que es como algo difícil adentro del freestyle por la naturaleza agresiva de la disciplina, ¿no? Que es esta parte de la amistad. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es tener amigos como reales adentro de la industria? Yo siento que es muy complicado. Yo siento que es muy complicado el aspecto de los amigos reales porque todo el tiempo estamos compitiendo. Y cuando estás compitiendo con alguien, hay gente que tiene tan pocas herramientas, o más bien tan pocos recursos, que recurren a las herramientas más bajas para superarte y ni siquiera es un tema personal contigo. Es con tu puesto, es con lo que representas tú, ¿no? Yo siento que eso es lo complicado. Inclusive a mí a veces se me complica o se me ha complicado golpear a mi rival porque pienso, ¿y si desencadena un problema? Algunas veces fui rechazado por golpear muy fuerte a algún rival, ¿sabes? Y otra cosa es, híjole, es que te detienes porque dices, ¿y si le duele? Hoy en día también pienso, ¿sabes? Creo que es como cuando alguien se sube a practicar skate. Desde que te subes en la patineta ya sabes que te puede salir el truco, te puedes caer y partirte cada hueso que tengas. Tú eres el responsable de haberte subido. No es culpa de nadie más lo que llegue a pasar. Lo mismo pienso cuando estoy en la tarima. Ellos son los responsables de subirse. Ellos, ahora sí que si les pego muy duro, pues ellos fueron quienes se subieron a este deporte que saben cómo es. Y la otra parte, si me rechazan por pegarles muy duro, bueno, cada quien elige con qué ojos quiere ver la vida, ¿no? Tú puedes verlo de forma tranquila o puedes enojarte. La parte de la amistad siento que es un poco complicada. Aún así pienso que tengo un par de amigos y los demás los veo como muy buenos compañeros de trabajo con los que incluso a veces nos hemos inserado en camerinos y nos la pasamos muy bien. Ok, perfecto. Ahora, un tema que es muy evidente es esta cuestión de que el rap es de calle, ¿no? Entonces, creo que existe un tipo de discriminación, por así llamarlo, de que la gente que no está, pues que no es como de barrio, no es de calle, no está, no nació en una zona fea, por así decirlo, es un poco como rechazada, ¿no? Dentro, porque no, como que no es válido lo que están tratando de hacer. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿Necesitas venir de un barrio? No, yo creo que, ¿cómo decirlo? Estoy tratando de buscar un ejemplo, pero es como esta frase de el mexicano nace de donde se le da la gana, ¿no? Y literalmente es eso, ¿sabes? O sea, hay mexicanos naturalizados que incluso están en la selección y demás y a lo que voy es eso. Entonces, más o menos tomando el mismo ejemplo es el mexicano solo es el que nace en México, tienes que ser, tienes que nacer aquí para hacerlo. Pues no, ya se ha visto de esa manera. Lo mismo pasa con el rap, no tienes que ser de calle. Yo, sinceramente, pues sí, vengo de Tepito, que es uno de los barrios más duros. Me tocó vivir muchísimos años de mi vida ahí, me tocó ver muchas cosas, pero no soy calle. O sea, simplemente no lo soy. Hay todavía mentes retrógradas que piensan, ay, no, tú no eres calle, tú no me representas. Inclusive yo siento que por eso al principio a mí no me tragaban, porque yo no me veo como un rapero. O sea, tú me ves y pareces que te voy a arreglar la compu, ¿sabes? Pues yo no me veo como un rapero. Entonces yo siento que por eso no me tragaban mucho, ¿no? También me he dado cuenta que hay historias que venden más, ¿no? A veces está la historia del tipo que viene de abajo, cayó en las drogas, se recuperó y dicen, ese es un ejemplo de vida. Pero está la historia del tipo que nunca cayó en las drogas, que siempre fue disciplinado, siempre fue trabajador, a pesar de venir de un barrio, pero no les inspira tanto ese ejemplo. Porque parece que necesitan el ejemplo del que se metió en el lodo. Ese les inspira más, ese habla más del México que tú vives, ¿no? Entonces yo siento que eso también empatiza con el rap viene de calle. Yo en mi tiempo lo viví muy, muy hardcore esa parte. Te digo, yo sí sufrí tal vez hasta una discriminación, porque me decían, tú eres otaku, tú eres esto, y todos quieren ser otakus, imagínate, ¿no? Pero es algo que ya se ha ido abriendo, es algo que es una mente que todavía queda, pero ya no es la mayoría. Y gracias a eso podemos ver gente como Gazir, que literalmente es un niño que se ve que hasta se toma historias en la playa con su perro. Antes eso hubiera sido inaceptable en el rap, ¿no? Entonces se ha ido abriendo, ya no es necesario y puedes venir de donde quieras. Yo creo que lo único que necesitas para rapear es pues obviamente que tú seas el rapero, que tú lo sientas, que te apasiones por esto. Y si quieres darle, puedes venir de donde sea, de la parte más alta del pináculo, de la parte más baja, pero a final de cuentas nos une lo mismo, ¿no? Y hablamos el mismo idioma. Ok, perfecto. Ahora, decías algo muy interesante sobre la imagen, ¿no? Entonces, ¿crees que es importante que te comprometas como a todo esto? Por ejemplo, el tema de los tatuajes, ¿no? Que, por ejemplo, Lobo, que tiene tatuajes en la cara, y él comenta incluso, ¿no? Que fue como un momento de inflexión en el que él dijo, me voy a tatuar la cara y ya no me puedo mover, ¿no? O sea, tengo que estar en la industria de todo esto, ¿no? Porque así me veo. Entonces, ¿crees que eso ayuda? A lo mejor no es necesario, pero ayuda. Depende qué quieras darle a la gente. Yo creo que no todos quieren ser el artista J Balvin. A lo que voy es que no todos quieren ser el que venda mucho, el que siempre esté de gira. Hay otros que quieren ser el artista proof, que es como el poeta, el poeta oscuro, que casi no se ven los focos. Y hay otros que quizá para apoyar a su imagen hacen esa parte, ¿no? A lo que voy, por ejemplo, ahí está el ejemplo que te di. Lobo es un personaje creado en base a cómo es su persona. O sea, no es como que Lobo le guste el rosa pastel y lo vea sentarima haciendo como es, ¿no? Todo va en base a cómo somos, ¿no? Yo he escuchado esa historia de Lobo y sí me parece interesante porque es como decirse, aquí nos vamos a quedar, no hay plan B y no nos movemos, ¿no? Y lo veo como una buena forma. No creo que sea necesario. A mí muchas veces me dijeron, y yo leía en los comentarios, ay, RC, si te pusieras otros pantalones, si te pintaras el cabello. Y yo pensaba, eso es lo que tú tienes de estereotipo. Eso es lo que hay en tu cabeza. Pero no tengo que ser como tú quieres. Yo no tengo que darte lo que tú quieres porque eso es tuyo. No me corresponde. Lo que yo quiero es esto. Y si yo quiero, me voy a poner unos shorts tan chiquitos que te voy a dejar pensando poco. Pero si yo quiero ponérmelos, pues me lo voy a poner. Es lo que yo quiero. Y aunque salga a la calle y me critiquen mucho, es darme gusto a mí, ¿no? Entonces, yo pienso de esa manera. Yo lo veo de esa forma. Pero sí, yo creo que sí hacerte tu imagen. Literalmente he visto gente que no lee el libro, pero se bajan del avión y sacan el libro para que lo sigan viendo como el centrado. Pero, pues, es parte de la imagen y hasta cierto punto les ayuda. Ok, perfecto. Ahora, me gustaría que me contaras un poquito sobre todo lo que viviste en el metro. Entonces, ¿cómo fue este acercamiento? ¿En qué momento dijiste, esta es una opción viable? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Y por qué te quedaste? En el metro estuve, me acuerdo que fue un momento complicado. Fue cuando estaba estudiando en Vallejo. Ya había rapeado varias veces en metro. De hecho, una vez me subí a un vagón y me encontré a Eptos. Imagínate hace cuánto tiempo, pues, Eptos iba en el metro, ¿no? Así, con sus lentes y todo. Y yo dije, ah, se cerraron las puertas y dije, no, ya no puedo bajarme ni modo, ¿no? A darle. Pero cuando empecé a rapear más en forma en el metro fue cuando nos quedamos sin tantos recursos en mi familia. Literalmente vivíamos al día. Y mi mamá, pues, como tal, me dijo, hijo, salte del puesto. Aquí no alcanza para los dos. Me acuerdo que una vez tenía que ir a un museo y no tenía dinero. O sea, no tenía dinero. Y mi abuelo también, que en paz descanse, fue como que agarró y me dio dinero, ¿no? Me dijo, no, pues, ahí está, ¿no? Y en ese momento me di cuenta de algo crudo, pero que inspiró parte de lo que iba a ser. Y que le agradezco hoy en día, ¿no? Tal vez en ese momento dije acá como el TikTok, pinche vieja, ¿no? Pero hoy en día digo, gracias, jefa, ¿no? La neta, me diste mi empujón. Porque lo que entendí fue que mi mamá no me iba a solucionar la vida. Lo que entendí es que mi mamá me dijo, órale, a nadar. Empecé en peceros con un amigo que se llamaba Mexica Rasta, pero no me gustó el pecero. Siento que perdía mucho tiempo, que era poco trabajo, pocos ingresos. Estaba más acostumbrado al metro. Luego me fui a la línea morada, pero no estuve prácticamente nada. Y fue cuando me contaron que se podía rapear de Nesa, que ya es el estado. De hecho, todavía Villa de Aragón, Nesa, hasta lo que venía siendo Olímpica. Y ahí podíamos, teníamos permiso. Yo cargaba a mi bafle de 15 pulgadas. Vivir cosas fuertes. Gracias a Dios no las viví. Sí me tocó mucha gente que de repente era como, me volteaban a ver feo. Y yo les tiraba mañosamente. Centraba el show en ellos para que era como mi manera de vengarme. Y también me tocó, no sé, yo trataba de hacer un show lúdico, un show ahí con toda la gente. Si veía a alguien con sombrero, le decía, ah, no, se le descompuso el caballo. O si veía a una persona con una blusa de Animal Print, uh, mató un lopardo, ¿no? Cosas así, ¿no? Siempre, siempre, ¿no? A lo mejor eran los primeros de noviembre, que todos iban disfrazados, me daban muchas cosas que tirarles. Y el 24, 31 de diciembre, sacaban 2,000 pesos, 2,500 en dos horas. Era una cosa bestial. Hasta una vez se hizo una leyenda de que me dieron 500 pesos y los dulceros lo comentaron. Y ya les dije, no, era de 100. No, nunca recibí un 500. Ok, perfecto. Ahora, creo que esto seguramente te dio muchísimas tablas, ¿no? O sea, fue como un gran, gran entrenamiento. Y yo sé que tú eres una persona como muy metódica, que justamente ves el freestyle como una disciplina que sí podría encajar un poco con el tema del deporte, ¿no? Que es como, hay que tener como esta disciplina y hay que, pues, tener estas actitudes, sobre todo, ¿no? Como un poco, pues, diplomáticas, un poco de respeto, ¿no? Entonces, ahorita, hoy en día, ¿cómo te preparas? ¿Cuál es tu entrenamiento? Mis entrenamientos son físicos, mentales y, obviamente, los entrenamientos habituales. Los físicos para mí es hacer ejercicio. Me acuerdo cuando empecé a hacer ejercicio, yo llegué a pesar hasta 116 kilos. Ahorita estoy en 94, más o menos. Pero algo que pensé fue, oye, si entre más oxígeno tenga y pueda desplazar en mi sangre, pienso más rápido porque llevo más respiración, más oxígeno a la cabeza y mi peso no me deja oxigenar tanto, dije, bueno, sí me debe de ayudar. Empecé a hacer ejercicio. Luego me di cuenta que era un antidepresivo muy bueno. No es como que sea depresivo. Gracias a Dios tampoco lo soy. Pero sí me mejora mucho el ánimo y el freestyle es demasiado anímico. Yo creo que todo en la vida, pero algo muy, muy fuerte también es el freestyle y saber cómo controlar tu ánimo, tu emoción. Porque puedes llegar mal a una competencia, pero igual si sabes manejarlo, subes bien a la tarima y sabes dejar eso aparte. El ejercicio mental, pues, empecé a ir con terapeutas, con psicólogos, como tal con un psicólogo y también con un psicólogo deportivo, ¿no? Porque son cosas aparte. Ellos me enseñaron a controlar gran parte de la ansiedad que tenía, gran parte de mi negatividad, porque yo era como, me daban algo y yo decía, uf, ya le encontré un punto, está mal, ¿no? En vez de decir, oye, todo esto está bien, este punto hasta se combine, ¿no? Me enseñaron a ver otras cosas, me enseñaron a controlar, pues, desde los halagos de la gente para no volverme loco, hasta el hate de la gente, ¿no? Yo antes era de pelearme a cada rato en las redes, hasta que entendí que, bueno, cada quien da lo que puede. No le puedo pedir amor al que trae enojo porque es lo que me puede dar y para lo que le alcanza, ni modo, ¿no? Y también el entrenamiento habitual que es el que estoy poniendo en práctica con algunos muchachos y con algunas chicas del ascenso, que es, practicamos desde palabras, porque hay muchas formas de practicar con palabras, las practicamos desde, si la palabra es mesa, vamos a rematar con mesa, yo soy el que te endereza, la lírica es gruesa, estoy poniendo las cartas en la mesa, ¿no? O no menciones la palabra o solo haz una alusión a ella, tu rima no es grande, ¿no? Tu rima no es grande, solo mastica, pero es la que más aplaude, siempre le mando a la chica, ¿no? Como mesa, mesa, ¿qué? Entonces, hay varias formas, con temáticas, yo hasta practico con ráfagas de temáticas, me pongo cuatro temáticas y saco cuatro points de cada temática, acabo una temática, me voy a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y es como solo tienes cuatro points, tienes que conectar cuatro cosas muy buenas, eso me hace como seleccionar lo mejor. Practico con objetos, luego a mi esposa le digo, oye, ¿sabes qué? Llename esta mochila de cosas que veas en la casa. Agarro un objeto y trato de rimar tres cosas muy fuertes con ese objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil decir una cosa sobre el objeto, pero decir tres cosas buenas sobre el objeto es como, ok, ya me estás exigiendo más. Practico creando skills, los skills son a partir de las últimas letras de la palabra, por ejemplo, mesa, esa lírica me sale, ale, estilo de ale, les dije que no son buenos, nosotros son, y así agarro las últimas letras y creo una nueva palabra. Otra cosa son, como el mapeo de las palabras que me ayuda demasiado para crear barras, el mapeo de las palabras es antónimo, sinónimo o algo que tenga que ver con la última palabra que dije, por ejemplo, entrevista, entrevistador, noticia, noticiero, a la torre, Javier, Jack, extraño, mundo, mundial, copa, y así me voy, ¿no? Eso también lo hago, pero en freestyle. Practico de muchas maneras, practico como si fuera una rutina de gimnasio y me voy cambiando mes a mes cuál es la rutina, porque si ya domino unas cosas, es muy fácil quedarme en mi zona de confort, la cabeza es floja, no quiere trabajar, el inconsciente dice déjame descansar, pero entonces lo voy moviendo, lo voy rotando para poco a poco atacar mis áreas y oportunidad y seguir mejorando. Ok, perfecto. Comentabas que estabas trabajando con, bueno, que estás trabajando con los niños del ascenso. Ajá. Entonces, ¿cómo ves esto? Bueno, primero, ¿cómo fue la, como la iniciativa? ¿En qué momento dijiste, esto está bueno? Me di cuenta que hay equipos de eSports, que son los de videojuegos y demás, y que las empresas, incluso los equipos de fútbol, ya los tienen. Y me quedé pensando, y si yo hiciera mi equipo de freestylers, mi crew, en un principio pensé llamarle algo como a Catsfree, a Catsfree Crew, como de Akatsky. Mi plan era tener 10 y dividirlos en grupos y que cada uno fuera a distintas competencias, hasta darles anillos y cosas así, para que se distinguieran de los demás. Ir creando como ese misticismo y a la par, crear ese terror en los otros freestylers para que aunque estadísticamente tengan posibilidades de ganar, piensen que solo con vernos no las tienen. O sea, era como mi idea, como también jugar con la psicología de los otros, creando todo esto en torno. Luego me di cuenta que varios de los nombres que tenía no eran lo que yo creía. Muchos le echaban la culpa de su estancamiento a las organizaciones, que según no ganaron una batalla, en vez de tomar la responsabilidad de darle más fuerte, no se daban cuenta en qué punto se quebraban, los veías metiéndose en problemas, en polémicas. Y simplemente incluso me llegó a tocar, no voy a decir su nombre, pero me llegó a tocar un chico que también invité al proyecto. Fue la primera vez y nunca más volvió a ir. Y fue como se los dije a los demás que sí asisten. O sea, es que se trata de darle, de ganas, se trata del ímpetu de esto, ¿no? No van a llegar y a tumbarnos a nosotros solo con entrenar 40 minutos de cinco días que tienen. Tienen que darle más, ¿no? La idea nació primero de eso y llegó el punto en el que dije, o sea, como que yo quiero enseñar, me apasiona demasiado enseñar, quiero dedicarme a esta parte, a la parte del manager, del cocheo, quiero dedicarme a la parte de talleres, de ser juez. Y fue cuando dije, muy bien, vamos a darle, el ascenso está empezando, vamos a formar el grupo. Y al final el grupo se conformó por Ariel, Trovador, More, en la tabla está como Fat Tony, Litsi, Seth y Azuki. Estoy trabajando con estas seis personas. Al principio, o sea, el proyecto ha ido improvisándose durante el trayecto, porque al principio ni siquiera íbamos a grabar nada. Pero fue como que llegó el punto en el que dije, quiero darles estímulos a los chicos para que lleven su ascenso. Entonces, literalmente tenemos becas de desempeño, que son dadas solo a los tres primeros de mi grupo, que estén entre los primeros seis lugares del ascenso. Entonces, el mes pasado ya cobró su beca More, cobró Ari, este mes la volvieron a cobrar. Entonces, ahí van con todo. La gente involucrada, como que está dando las becas, es Franco Escamilla, los jefes de Monterrey, que se dedican a hacer fondos streamers, Urban Roosters. Tenemos a otros como Boombox, Mercy Bat, Perros de Cadena Gruesa, que dan otros estímulos. Yo les pongo pruebas, no sé, nos ponemos a practicar con palabras, y al final, de ciertas prácticas, o de dos veces, dos veces que ya nos vimos, una prueba, ¿no? Y el que más destaque la prueba, se lleva mil pesos, que pusieron Mercy Bat, o los perros de cadena gruesa, se los llevan ustedes. Y aquí viene lo interesante, el dinero no se les da libre, el dinero yo lo retengo, hasta que ellos me demuestren que lo necesitan para el ascenso, o para un evento, una inscripción, y hasta ese momento se les suelta el dinero, porque todo es para su ascenso. Y pues de ahí nació, y estamos trabajando con ellos. Ok, está súper interesante, o sea, tomar, entonces, tú los elegiste, tú elegiste con quienes vas a trabajar, ¿qué viste en ellos? O sea, ¿qué fue lo que, ¿cuáles son los perfiles que tú estás buscando? Estoy buscando gente con talento, pero si fuera solo el talento, tendría muchísimos en el grupo, tendría demasiada gente, demasiados nombres, pero estoy buscando gente que ha podido sobrepasar los años, y que ha ido evolucionando al punto de encontrar una mentalidad, estoy buscando el talento, pero también las ganas de superarse, la perseverancia, la mentalidad de llegar más arriba, porque si no, por más que yo les acerque todas las herramientas que pueda, no las van a usar. Entonces, yo siento que Azuki es una, de verdad, si hablaras con ella, te sorprendería lo madura que es, ¿sabes? Es como, yo quiero practicar, sé que me pueden pagar tanto, pero yo quiero dedicarme a practicar, porque teniendo nivel, lo demás llega solo. Ah, dices, ok, no, te hubiera dicho, dame los billetes, ¿no? Trobador es un, es de mi edad, él es de mi edad prácticamente, pero él es alguien que ha estado, y lo veo siempre en las competencias, él nunca afloja, siempre está ahí, sin importar lo que pase, y para mí es algo que me identifica con él. More es, también me identifico con él, porque la gente, ahorita, o sea, ahorita yo tengo mucho cariño de la gente, y es algo que agradezco, en un pasado no tenía tanto cariño, y es algo que me identifica de More, porque More no tiene mucha apreciación, es muy bueno, y ni siquiera tiene 10 mil seguidores en Instagram, ¿no? Tiene mucho nivel, tiene mucho talento, pero la gente no lo aprecia tanto, y More tiene una mentalidad de, vamos a darle, quiero darle, quiero entrenar, More es capaz de regresar, porque creo que vive tanto en Ciudad de México, como en Querétaro, y es capaz de regresarse de Querétaro, para practicar. En Ari Carrillo, Ari Carrillo es un tema de mejorar su disciplina, pero es un chico con un talento innato muy fuerte, y también lo veo desde hace años en esto, yo siento que nada más atacando un poco su parte mental, y otra cosa que también vamos a tener por parte de Urban Rooster, son psicólogos deportivos, entonces atacar la parte mental, Zed es una chica que es muy buena, tiene su estilo definido también en canciones, suena muy bien, y Litsy también tiene muy buenas cosas ahí, entonces lo que vi en ellos fue, fue como pasar todo un filtro, créeme, pero lo que vi en ellos fue, ustedes tienen el talento, pero también las ganas, la mentalidad y la perseverancia. Perfecto, ahora cuéntame algo que tú has aprendido a lo largo de los años, que es necesario para estar en el freestyle, pero que no toda la gente lo pensaría. Híjole, eso sí está complicado, pues yo creo que algo que es necesario, y que en un momento no se pensó, al punto en el que es un tema que sigue siendo como un debate, por ahí está la frase de Jace, al que lo vea como deporte, lo deporto para su asiento, yo le digo no, yo lo veo por amor, por arte, por cultura, pero lo practico como deporte, con la disciplina de un atleta, yo creo que es eso, todavía sigue estando en debate, si hay que practicar, si no hay que practicar, si hay que entrenar, si no hay que entrenar, y quizá otra cosa para dedicarse y poder destacar mucho en batallas, analizar bien el combate que viene, muchos creen que eso es preparárselas, muchos creen que eso es prefabricar, pero hay una diferencia entre prefabricar una rima que le vas a tirar a tú, a tu contrincante, y simplemente analizar el combate que viene, ¿sabes? Me refiero a, ok, ¿por dónde me puede llegar mi contrincante? ¿qué puntos, qué vulnerabilidad puede tocar? O sea, apenas Lobo habló de temas de inseguridad en una batalla, y me pegó, y si fue así de, ala, este cabrón, me pegó por aquí, pero porque él sabía eso, es como si te enteraras que tu rival está mal de las costillas, pues te va a pegar en las costillas, ¿sabes? Entonces, analizar esos puntos débiles de tu contrincante, ver cómo puedes manejar la batalla, para incluso psicológicamente desequilibrarlo. Ok, perfecto, bueno, pues eso sería todo, entonces, pues te agradezco muchísimo el espacio, muchas gracias por abrirte tanto, muy buena conversación, y pues, hasta aquí la dejamos, muchas gracias. Gracias. Duto.